La elección, yo no estoy hablando del candidato más votado, que la elección alcalde sea directa. O sea, que en ese sentido me parece que es un debate legítimo y hay modelos que son democráticos donde la elección del alcalde es directa. Dicho eso, yo haría tres reflexiones. La primera es que lo que no me parece es que este tiene que ser un debate precipitado en víspera de las elecciones. Yo creo que esto, en su caso, a partir de junio, con más tiempo y más tranquilidad, bueno, pues si se quiere debatir ese tema, que se debata y se vea el modelo. En segundo lugar, que esto tiene que ser consensuado. No puede ser impuesto desde una situación mayoritaria y sin consenso. Yo creo que el tema electoral es lo suficientemente importante para requerir consensos, no mayorías absolutas que impongan un modelo. Hombre, y en tercer lugar diría, ¿y por qué no los presidentes de las comunidades autónomas? ¿Por qué no el presidente del gobierno? Porque el mismo problema de que sea el órgano, pues en este caso el Congreso o el Pleno, el problema, digamos, de que en un despachito no sé quiénes pactan un nombramiento de alcalde, pues igual pueden pactar también en ese despachito el nombramiento del presidente del gobierno. Bueno, por tanto, legítimo, me parece legítimo, hay modelos. También es verdad que si hay una elección directa alcalde, luego las reglas de juego de lo que es las competencias del alcalde y de la vida del ayuntamiento tienen que acompasarse a esa situación. Claro, no puede ser el mismo sistema actual, porque si no, ese alcalde con un Pleno en contra, pues es que no haría ningún tipo de gestión y iría mal. Creo que es un debate que hay que hacerlo de forma más enana, posteriormente, por tanto, a las elecciones y de forma consensuada. O sea, elección directa de alcalde, más competencias para el alcalde. Evidentemente, lo que no puedes tener es el sistema actual en que, vamos a suponer, en el año también te vilado, por poner un modelo, que tenemos 29 corporativos, pues el alcalde salga con 9 porque es la lista más mayoritaria y tenga 20 concejales en contra que no le aprueban ni un presupuesto y le machacan. Es decir, eso requiere, digamos, una revisión más completa de lo que sería la normativa de régimen local. Pero, ya digo, debate legítimo, inoportuno en vísperas de elecciones y necesariamente consensuado. Y luego, claro, las razones, los motivos que se están esgrimiendo de que eso es lo que se hace en un despacho es que en un despacho se puede elegir a Lendacario, se le puede elegir a Rajoy, digamos, el presidente del gobierno, lo que sea. Tampoco me parece que sea, digamos, el gran argumento. Tampoco me parece que sea, digamos, el gran argumento.